En un reino de bloques, donde la oscuridad se cierne en la cruz Un servidor de Minecraft oculto en la red Guarda secretos de un antiguo mal, los porongas y jabastón En su pared, en lo más profundo Donde el sol no llega, los porongas y jabastón En su pared, en lo más profundo Donde el sol no llega, los porongas y jabastón Héroes de la entrega, construyen templos de luz Fortalezas de valor, luchan por la justicia Protegiendo al servidor con su amor En el servidor y ante su poder, sin fin Los jugadores imprevidos, valientes de corazón Se unen a los porongas y jabastón Donde tienden su honor, el mundo tiende ante su poder, sin fin Los jugadores imprevidos, valientes de corazón Se unen a los porongas y jabastón En esta misión, forjan alianzas de esperanza En tierras de fe, jurando proteger al ser débido Con su lealtad La batalla es feroz, el peligro es real Pero dos porongas y jabastón Enfrentan el mal, la luz de su coraje Unida a la oscura Tirando a todos hacia un nuevo amanecer Sin igual, en el servidor y ante su poder, sin fin Al final La victoria me tiene ¡Suscríbete al canal!